Hola que tal, buenas noches, que gusto saludarlo de nueva cuenta, soy Estrella Virgen y lo invito para que nos acompañe esta noche en un programa más de Guía a los Cabos, estamos retomando poco a poco nuestras actividades en estos nuevos retos que nos estamos enfrentando tanto profesionales como personales en esta etapa que estamos viviendo en todo el mundo, pero nosotros traemos un poco de entretenimiento para ustedes en estos tiempos, así que quédense con nosotros en Guía a los Cabos. Y como en Guía a los Cabos nuestro principal objetivo es llevarle información de su interés y en este momento que lo pueda distraer un poco de todo lo que acontece en el destino, pero también en Guía a los Cabos nuestro principal objetivo es apoyar en esta época a los pequeños comerciantes, a los pequeños emprendedores que poco a poco van retomando sus actividades y es por eso que lanzamos esta campaña para que visitáramos todos los comercios que ya están reactivándose y dar a conocer los servicios y promociones que tienen para ustedes. Empezamos con Café con Pan que se encuentran ubicados en San... ¡Gracias! 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 pastelería a domiciliario. Nos platicaban que este es un negocio familiar que surgió precisamente en toda esta contingencia. Ustedes se dedican a la repostería, pero pues ahorita lo están haciendo desde su casa. Hablar, ¿quieres un poquito cómo ha sido esto? Ah, bueno, ha sido un reto inicial porque poder llevar todo lo que quieres crear a tu casa es un poco complejo. ¿Por qué? Porque luego tienes que ambientarte, ¿no? Ambientar todos. Hay cosas que son más detalladas y que por el clima o porque no tienes el utensilio correcto, pues es más complicado. Pero es parte de esto y es muy divertido, de verdad. Nos genera mucha diversión poder obtener resultados increíbles y que a la gente le gusta, ¿no? Porque es muy padre cuando te mandan un mensaje de estar muy rico, muy bonito y de verdad eso te llena el corazón. Muy padre, es una satisfacción personal que nos gusta, ¿no? Nos gusta mucho. Cada reto ha valido la pena. Sí, sí, sí. Entonces, platiquen a dónde los pueden encontrar para hacer los pedidos y nos platiquen que no manejan un menú en sí, sino son pedidos especiales elaborados para la persona que quiere el pastel. Sí, miren, no tenemos como tal el menú. Cuando me preguntan como qué sabores manejamos o qué es lo que hacemos, pues ya les decimos. O sea, realmente podemos hacer todo. Desde los clásicos, tres leches, chocolate, cajeta. O si desean probar algún sabor especial y diferente, hacemos diferentes combinaciones. Hacemos, por ejemplo, uno de los más pedidos esta temporada fue matcha con tequila. Tenemos un mousse de mango con macerado de maracuyá que también está muy rico. Y tenemos, bueno, hay varias combinaciones, café con baileys, o sea, lo que se les antoje lo tratamos de adaptar a un pastel. Las decoraciones y todo pues son al gusto. Hay veces que no nos dan como una imagen, pero nos dicen, no sé, es para mi papá y cumple tantos años y le gusta tal color y le gusta tal y entonces con lo que nos dicen nosotros vamos pensando y creando cada pastel. O sea, no hay dos pasteles iguales. Eso es una cosa muy padre. Y pues nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, es donde les tomamos los pedidos. El Facebook es Pastelería Big Bang y en Instagram es Big Bang Pastelería. También tenemos WhatsApp que es el 624-129-5678 y por ahí los podemos estar atendiendo sus pedidos. Bueno, pues gracias a Guía TV Los Cabos por esta oportunidad que nos están brindando y también gracias a la gente que está atrás de nosotros, ¿no? Que no solo somos todos, sino hay gente que nos apoya, tanto nos da consejos y siempre busca la manera de que hagamos mejor las cosas, ¿no? También es eso, ese empuje que nos está ayudando a hacer cada día mejores, ¿no? Y dar resultados positivos. Sí, la verdad es que mucha gente que ha creído en nosotros y que nos ha estado apoyando y que nos ha estado comprando desde el principio cuando no teníamos nada y estábamos empezando. Mucha gente que se animó a probarnos y a ir compartiendo eso. Muchas gracias. Y pues nada más por último destacar que en Big Bang nos importa mucho el cuidado ambiental y todos nuestros pasteles van indesechables, van en platos reutilizables, esto con el fin de no generar más desperdicios. Así que también los invitamos a todos a que cuiden el medioambiente y reduzcan la mayor cantidad de desperdicios posibles en sus casas. Y también quienes iniciaron operaciones recientemente son nuestros amigos de Hugo's Pizza y bueno, están ubicados aquí en Vista Hermosa, en San José del Cabo. Abre sus puertas a Hugo's Pizza, ubicados en Colonia Vista Hermosa. Y disfrutar ensaladas, frappés, birria, quesavirrias y pizzas de diferentes combinaciones a un superprecio. Y para endulzarnos un poco la vida, ya también pueden asistir a las dulcerías La Bonita aquí en San José del Cabo. Nos encontramos con Acer. Acer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bienvenido. Pues bien, Acer, por favor, para que nos comentes sobre las ofertas que vas a tener en los próximos días. Sí, vamos a arrancar una promoción empezando el día 15, el día lunes. A partir del día lunes armamos un paquete festejes. Es un paquete muy económico, muy accesible para tus siestas infantiles. ¿Qué te parece si te lo muestro? Estamos hablando de una piñata con su palo. Es una bolsa de un kilo y medio de dulce del surtido y 10 bolsitas ya preparadas por 500 pesos. Es un muy buen precio, es bastante accesible. Sabemos que el momento es de economizar y es una muy buena opción para que nos tomes en cuenta. Lo tenemos disponible a partir del día 15, lunes 15 en adelante. Si dices que lo vistes en Guía TV, hoy te lo puedes llevar al precio de 500 pesos, el paquete. Tratamos de tener el mejor surtido en dulces nacionales de exportación también. Y tratamos de mantener lo que son los personajes que están de moda siempre para los niños. Personajes infantiles, obviamente. Y pues el mejor surtido de dulces, artículos de fiesta y también artículos desechables. Y ya que estamos en eso, ¿qué te parece si te digo lo siguiente? ¿Qué te parece si lanzamos una oferta del 10% de descuento en tus compras en caja? Mencionas que nos vistes en Guía Los Cabos TV y nosotros te regalamos un 10% de descuento en tus compras. ¿Qué tal? ¿Cómo te suena? Perfecto. ¿Pues vigencia hasta qué día va a estar esta promoción? Todo el mes, del 15 al día último de este mes. Mencionas, te vi en Guía Los Cabos TV y automáticamente te autorizamos tu descuento. Tengo, gracias al patrocinio de nuestros proveedores y amigos, pues mira. De esto, pues podríamos hacer una dinámica en la compra de un paquete de 500 pesos. Te obsequiamos con una gorra. Y este, o si viene un niño y compra dulces para su fiesta, un balón, una gorra o una playera. Perfecto. Bueno, pues ya saben amigos. Ya tienen aquí muchas ofertas con dulcería La Bonita. Acel, si nos puedes comentar en qué partes están ubicados ustedes. Claro que sí. Mira, estamos ubicados nosotros en carretera transpenisular kilómetro 36 de la Colonia Santa Rosa. Como referencia a la Plaza Comercial Arámburo. Aquí es donde estamos grabando. Pero también tenemos domicilio en Manuel Doblado, sin número, en la Colonia Centro. Esa es la dulcería original, lo que pudiéramos decir la sucursal que inició todo esto. Y también tenemos un local en el Mercado Municipal Alberto Arámburo. Abierto de lunes a domingo. Con las mismas ofertas, con los mismos precios, con la misma atención. Ok, tenemos para tu servicio y mayor comodidad la atención telefónica al número 14-226-30 o al 14-248-68. Y estamos en el Facebook como Dulcería La Bonita del Señor San José o Dulcería La Bonita de San José. Y en esta ocasión, en nuestra sección de belleza, nuestra amiga y colaboradora Valeria Márquez, maquillista profesional, a quienes le queremos mandar un afectuoso saludo. Porque en días recientes fue el Día del Maquillador Profesional. Y bueno, Valeria es una gran maquillista profesional, que además comparte sus conocimientos con todos nosotros. Y en esta ocasión nos trae un maquillaje en todos los morados. Así que ve por todo tu material y ponte a practicar con ella. Hola a todos, mi nombre es Valeria Márquez y sean ustedes bienvenidos a una nueva cápsula de belleza aquí en Guía Los Cabos TV. Si quieren ver cómo me realicé este maquillaje, quédense a verlo. Estamos grabando desde casita y no se olviden protegerse cada vez que salgan de sus casas. Quédense y no se muevan. Voy a iniciar poniéndome mis productos de cuidado de la piel. Como ya saben, una uva de caracol, colágeno, un poco de ácido y alurónico. Lo vamos a poner en nuestra piel para que se unmente un poco. Y con la yema de los dedos vamos a esparcir todo el producto por nuestro rostro. Un poco de ácido y alurónico. Vamos a rociar un poco de colágeno. Y vamos a dejar que todos nuestros productos se integren a nuestra piel. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos más o menos. Ya que tengamos nuestra piel lista, vamos a agregar un poco de corrector en nuestros párpados. Y con una pequeña esponja vamos a difuminarla. El día de hoy vamos a hacer unos maquillajes en tonos morados. Así que vamos a tomar nuestra paleta de sombras de la marca Beauty Creation. Es la colección de Splash. Y vamos a agregar el tono morado. Esto lo vamos a poner para dar un poco de profundidad. Y lo vamos a poner de la siguiente manera en nuestra cuenca. Vamos a armar como un pequeño aro. Una pequeña curvita. La vamos a ir subiendo poco a poquito. Voy a poner un tono un poquito más rosado. Para tratar de borrar la transición. Y en la parte de arriba voy a poner un tono color rosa. Igual con la brocha suelta lo vamos subiendo poco a poco. Y por último vamos a volver a agregar el morado que ya habíamos colocado. Y por último vamos a colocar un poco de sombra satinada. Voy a darle un poquito de brillo. Y después vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestro segundo ojo. Voy a subir un poco. Vamos a depositar y vamos a subir. Y así nos van a quedar nuestros ojos. Solamente vamos a poner un poco de satinado. De este lado y listo. Ahora vamos a agregar un poco de maquillaje. Y de igual manera con nuestra esponja vamos a espuminar nuestra base. Por todo nuestro rostro con pequeños toquecitos. Después vamos a agregar un poco de corrector en nuestras áreas de luz. Y de igual manera vamos a esparcirla con nuestra esponja. Ahorita me voy a maquillar los labios. Opté por un tono un poco rosa. Un rosado. Voy a combinar dos. Ahorita me voy a probar un poco de salón. Voy a ir a ser un poco de ropa. Y de igual manera con nuestra esponja. Y de igual manera con la esponja. Y de igual manera con nuestra esponja. Y de igual manera con nosotros vamos a un tono un poco de colo ahora. Y de igual manera como la esponja. Ahora vamos a hacer un delineado Ahora voy a poner un poco de iluminador Y voy a poner por último mis pestañas Tengo mi primera pestaña aquí Voy a colocar la del segundo ojo Ahora voy a colocar mi otra pestaña Y listo, así va a quedar nuestro ojo Bueno este ha sido el resultado del video del día de hoy Realizamos un maquillaje en tonos morados Esperemos que haya sido de su agrado Pueden comentar aquí abajito que tipo de maquillaje les gustaría ver O que tips les gustaría saber No se olviden de seguirme en mis redes sociales Me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Valeria Márquez De igual manera no se olviden de seguir a mis amigos del Guía Los Cabos TV Nos vemos pronto en una nueva cápsula de belleza Adiós Y como cada noche le mandamos un afectuoso saludo a nuestra amiga y patrocinadora oficial de Guía Los Cabos Mayas Closet Boutique Quien tiene una gran variedad de prendas para este calor Que ya empezó a sentirse aquí en Los Cabos Vestidos muy frescos y muy casuales Puedes encontrar en Mayas Closet Boutique Música 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 Y con esto hemos llegado al final de esta emisión del programa de Guía Los Cabos Poco a poco nos vamos reincorporando a las actividades que ha sido un reto profesional Pero aquí seguimos al pie para poder compartir con todos ustedes Información que les pueda servir además de entretener Esa es nuestra principal misión Síganos en nuestras diferentes redes sociales Compartan nuestro contenido Y además escríbanos queremos conocer Qué opina, qué le parece el contenido de Guía Los Cabos Soy Estrella Virgen y en nombre de todo el equipo de producción de Guía Los Cabos Le mando un afectuoso saludo Y le deseo que tenga un excelente inicio de semana Música 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 Música